¡Sí, señor! ¡Eh, eh! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Oiga, pues Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar Y en todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Latido a latido Te siento conmigo Hoy quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Hoy quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, te quiero